Para que salgas campeón Dale U, crema tú eres mi alegría Siempre escucharás mi voz En las buenas y en las malas Yo te aliento con pasión Y vamos universitario, dale campeón Dale U, tu marra descontrolada Te lleva en el corazón Hoy entra la más loca, la que corre al cagón La que fortirá la vida Para que salgas campeón Dale U, crema tú eres mi alegría Siempre escucharás mi voz En las buenas y en las malas Yo te aliento con pasión Y vamos universitario, dale campeón Dale U, tu marra descontrolada Te lleva en el corazón Te lleva en la más loca, la que corre al cagón La que fortirá la vida Para que salgas campeón Dale U, crema tú eres mi alegría Siempre escucharás mi voz En las buenas y en las malas Yo te aliento con pasión Y vamos universitario, dale campeón Dale U, tu marra descontrolada Te lleva en el corazón Hoy entra la más loca, la que corre al cagón La que fortirá la vida Para que salgas campeón Dale U, crema tú eres mi alegría Siempre escucharás mi voz En las buenas y en las malas Yo te aliento con pasión Y vamos universitario, dale campeón Dale U, tu marra descontrolada Te lleva en el corazón Te lleva en el corazón Te lleva en la más loca, la que corre al cagón La que fortirá la vida Para que salgas campeón Dale U, crema tú eres mi alegría Siempre escucharás mi voz En las buenas y en las malas Yo te aliento con pasión Y vamos universitario, dale campeón Dale U, crema tú eres mi alegría Siempre escucharás mi voz Te lleva en el corazón Te lleva en la más loca, la que corre al cagón La que fortirá la vida Para que salgas campeón Dale U, crema tú eres mi alegría Siempre escucharás mi voz En las buenas y en las malas Yo te aliento con pasión Y vamos universitario, dale campeón Dale U, crema tú eres mi alegría Siempre escucharás mi voz En las buenas y en las malas Yo te aliento con pasión Y vamos universitario, dale campeón Dale un barra descontrolada te lleva en el corazón Ya la más loca la que corre al cagón La que esportirá la vida para que salgas campeón Dale un sustante, una virilla siempre escuchará mi voz En la buena y en la mala yo te aliento con pasión Y vamos universitario, dale campeón Dale un sustante, dale corazón Ya la más loca la que corre al cagón